La Palabra de Dios es vida. Ilumina nuestro corazón y alimenta el alma. Radio Natividad presenta el Evangelio de hoy. Lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 6, versículos 51 al 58. ¡Gloria a ti, Señor! En aquel tiempo, Jesús dijo a los judíos, Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre. Y el pan que yo les voy a dar es mi carne para que el mundo tenga vida. Entonces los judíos se pusieron a discutir entre sí, ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Jesús les dijo, Yo les aseguro, si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no podrán tener vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo lo resucitaré el último día. Mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Como el Padre que me ha enviado posee la vida y yo vivo por él, así también el que me come vivirá por mí. Este es el pan que ha bajado del cielo. No es como el maná que comieron sus padres, pues murieron. El que come de este pan vivirá para siempre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Un saludo de paz y bien para todos aquellos que nos escuchan a través de Radio Natividad, la emisora católica del Táchira, donde queremos recordarte el admirable sacramento que Jesús nos dejó en el memorial de su pasión, el cuerpo y la sangre de Cristo, la cual celebramos en este domingo como solemnidad. ¿Y qué importante es esto? Y hermano, déjame decirte algo. Si no has entendido lo que es comer el cuerpo y la sangre de Cristo después de escuchar este capítulo, este pasaje del Evangelio, te invito a leerlo hasta que lo entiendas. Capítulo 6, versículo 51 al 58 de San Juan. Porque aquí está el obstáculo más grande de cualquier denominación religiosa cristiana. Aquí está el contenido supremo de nuestra fe. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí, en Jesús, y yo en Él. Todo el que come mi carne y mi sangre vivirá para siempre. El que come mi sangre, a ese yo le daré vida eterna y le resucitaré en el último día. ¿Qué más necesitas entender o escuchar para que termines de asimilar que la comunión, el pan consagrado por el sacerdote, es el cuerpo y la sangre de Cristo? Y que si no comes de Él, no vas a tener vida eterna. Mira, ¿cómo esperas salvarte? ¿De qué otro medio? Si Jesús no dejó lo más sencillo, un pan consagrado por el sacerdote para salvarnos, y nosotros lo despreciamos, le huimos a Él, y nos damos el lujo de no creer en el cuerpo y la sangre de Cristo. ¿Qué más necesitas? Si en ese pan y en ese cáliz no estuviera el cuerpo y la sangre de Cristo, no perderíamos nada con comerlo. Pero en ese pan está la carne y en ese cáliz está la sangre de Cristo. Y al no comerla y beberla, estamos perdiendo mucho. Porque dice un pasaje del Evangelio, de nada le sirve al hombre ganarse el mundo entero si va a perder la vida. Salva tu vida. De lo contrario, estamos perdiendo el tiempo. Y especialmente en esta cuarentena, donde estamos llamados a fortalecer nuestra fe. Que todos formemos un solo cuerpo, al comer de la carne de Cristo y beber de su propia sangre, pan de vida eterna y cáliz de eterna salvación. Aunque somos muchos, nos recuerda hoy San Pablo, formamos un solo cuerpo, cuya cabeza es Cristo. Y formamos ese cuerpo cuando comemos de él. No olvides las etiquetas, los sacerdotes buenos somos más, y yo tengo un amigo sacerdote. Dios te bendiga. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.